Policías municipales se instalaron en el ayuntamiento de Acapulco, una vez que arribaron ahí los estudiantes que marcharon en conmemoración a la matanza del 2 de octubre, bloquearon de manera intermitente la avenida Cuauhtémoc. En las escalinatas ya se encontraban en protesta comerciantes de Coyuca de Benítez, quienes piden una distribución justa en los locales del nuevo mercado de la región de la Costa Grande. Y estamos pues protestando, estamos también mostrando nuestro apoyo moral a los estudiantes en ese día 2 de octubre, en el que desafortunadamente la colusión que existe del mando único con la delincuencia organizada ha quedado demostrado que solo ha servido para asesinar y reprimir gentes. Mientras los inconformes se plantaron sobre un carril de cada sentido, ocasionaron molestias a quienes pretendieron trasladarse por este sitio. Venimos primeramente a solidarizarnos y a participar en la marcha conmemorativa que se hace año con año, referente a lo del 2 de octubre del 68, venimos apoyando a los compañeros estudiantes, venimos protestando también por los hechos que pasaron en Iguala sobre el asesinato de los tres normalistas de la escuela rural de Oxenapa. Posteriormente se retiraron, pero los uniformados se amagaron con tomar el ayuntamiento en lucha de una liquidación justa. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.